Seguimos ahora con la música del más pegado y estoy hablando de Raúl Alejandro Mucha escura me llegará Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Escuchando lo que tosí Vayendo se le sube el escote Ey, what up, cómo se me agachó Mie, la tengo tachada Un camillo, yo llego a la boca y yo